¡Suscríbete al canal! Ahora va a ser cambiarles su tierra, ponerles un sustrato más bueno y ponerlas en un lugar donde tengan sol y sombra y puedan lucir todo lo hermoso que son estas plantitas. Como ven ya está muy grande, pero como la vamos a podar, porque está demasiado grande, vamos a sacar esqueje. Entonces, lo que vamos a hacer es usar un secreto que tengo desde mis abuelitas que siempre me decían. Entonces, les voy a revelar el secreto para tener las bonitas estas plantas y para que no se nos maltraten mucho con todo el estrés que tienen en el trasplante, en las podas, en el cambio de sol. Bueno, ahorita les vamos a revelar nuestro secreto para que estén las plantitas siempre hermosas. Bueno, mi gente bonita, ahí les va el secreto. Nosotros, lo que hacemos para tenerlas bonitas, nuestras coronas de Cristo, es usar, cada que las trasplantamos, cada que las cambiamos de lugar, que las abonamos, les usamos ácido acetil salicílico. Este, desde el tiempo de nuestras abuelitas, siempre tenían unos jardines hermosos y nos decían, si quieres que tus flores se te pongan bien bonitas, no estreses a tus plantas. Ellas hasta les cantaban, se ponían a cantarle. Yo me acuerdo cuando llegaba con mis abuelitas y estaban cante y cante para sus plantitas y eran tan hermosas sus plantas y sus flores, unas flores muy grandes, muy bonitas. Y me ponían, vete a la farmacia y me traían unas bolsotas de pastillitas aspirinas, les dicen. Y me ponían a ponerle una a cada macetita, cuando estaban chiquitas, solo le ponían media pastillita. Entonces, para esta planta que acabamos de traer, como va a tener mucho estrés en el cambio, en los abonos y en los cortes que le vamos a hacer, le vamos a poner su ácido acetil salicílico. Como están muy grandes, esas coronas, vamos a disolverles una pastilla completa. Al ponerlo luego, luego se empieza a disolver. Ya que disolvimos todo, 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 entonces lo vamos a vertir en nuestra corona de Cristo. Aquí estamos ya con nuestra corona. Como ven, está muy grande, pero para no estresarla, ve que hermosa está. Para no estresarla, lo que vamos a hacer es echarle su pastillita. Ya la disolvimos antes, le cambiamos la tierra, entonces ahora sí, la vamos a disolver. Una vez que le hicimos esto, ahora sí ya la vamos a poder regar. Regamos nuestra corona de Cristo para que esté muy desestresada y empiece a florear su flor todavía muchísimo más de lo que la tiene ahorita. Bueno, vamos a seguir con la otra plantita. También le vamos a echar una pastillita de ácido acetil salicílico y lo vamos a disolver. Esto, desde mucho tiempo atrás, siempre ha funcionado mucho para las plantas. Porque la planta, cuando está desestresada, produce ácido acetil salicílico. Cuando tiene mucho nivel de estrés, entonces si nosotros le agregamos un poquito, le vamos a ayudar a que nuestra plantita esté más sana, nuestra flor esté más bonita. Sus colores más brillantes. Y que nuestra corona siempre esté bella y hermosa. A las plantas chiquitas como esta, les vamos a echar solo media pastilla. Y a las plantas más grandes como esta, les vamos a echar una completa. Nota, esto no se debe de estar eche y eche y eche. Se la echamos una vez y duramos unos 3, 4 meses. O cuando vayamos a hacer cortes, vayamos a hacer podas, trasplantes. O que le vayamos a cambiar la tierra es cuando la usamos. Para que nuestra planta no resienta y se recupere más rápido. Mira esta que hermosa también está. Ahí está. Le vamos a echar también su pastilla. Una vez que la disolvimos en agua, se la vamos a echar. Siempre hay que echárselo alrededor. Alrededor, no directamente a la plantita. Lo vamos a hacer alrededor para que nuestra planta la absorba poco a poco como la vaya necesitando. Cuando las plantas son un poquito más chiquita, vamos a echarle solo medio vaso a cada una que contiene una pastilla completa. Como esta planta ya está más grande, a esta sí le vamos a poder echar toda la pastilla completa. Esto les ayuda muchísimo a su floración y a sus colores. Se ponen más radiantes y más hermosos. Un consejo muy importante. No hay que pasarnos de la dosis. Porque si pensamos que si le vamos a estar echeando muy seguido, una y otra y otra se va a poner más bonita. No. No, porque las podemos también maltratar. La cosa todo con medida para que nos dé una floración hermosa. Entonces, le damos la dosis que ocupa. Pero no hay que abusar para que la plantita tampoco el exceso le pueda hacer algún daño. También podemos ponerle la pastilla directo. Pero yo recomiendo más que la disuelvamos en agua. Esta es solo en media porque nuestra planta está chiquita aún. Se la ponemos a un ladito que no quede directo en el tallo. Y cada que reguemos, entonces se va a disolver la pastilla y le va a llegar a su raíz. A todas les vamos a agregar nuestro secreto. Pero esto las hace ponerse tan hermosas y con una floración tan bella como no se imaginan. También a nuestras plantitas bebé les vamos a echar. Recuerden que solo es media, media pastilla de ácido acetil salicílico por una plantita pequeñita. Entonces ya ves mi gente bonita, por si te preguntas, ¿por qué los viveros tienen la flor tan bonita y llegan a mi casa y se me hace la flor chiquita? Pues ya sabes el secreto, les echamos su pastillita para que estén nuestras plantas desestresadas. Y cuando reciben su abono se ponen hermosas. Gracias. 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 Gracias.